El que viene ahora Confieso haber perdido el juicio Haber catado el vicio Haber alzado el vuelo Confieso haber tocado fondo Haber mordido el polvo Haber besado el suelo Confieso que me equivoqué Más veces que acerté Que quise ser lo que no era Confieso que más de una vez Al verte me cambié de acera Confesión, confesión que tiro al viento No estoy buscando redención No me arrepiento Confesión del pecado inconfesable De haberte querido tanto Me confieso culpable Confieso que no te he perdonado Que me hayas olvidado hoy Tan poco tiempo Confieso que por seguir al viento A veces he partido cuando No era el momento Confieso que me equivoqué Más veces que acerté Que quise ser lo que no era Confieso que más de una vez Al verte me cambié de acera Confesión, confesión que tiro al viento No estoy buscando redención No me arrepiento Confesión, confesión del pecado inconfesable De haberte querido tanto Ay, me confieso culpable 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 Si quererte fue delito Abre bien esas orejas Y escucha lo que te digo Yo no le temo al castigo Abre bien esas orejas Si quererte fue delito Que me metan entre rejas Culpable 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 No me arrepiento Abre bien esas orejas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.